Dice que el 97% de las baterías de plomo, digo perdón, del 100% de las baterías de plomo, el 97% se reciclan en este momento y del litio nada más hasta el momento se están reciclando, el 3% y el 97% se están quedando a la deriva en vertederos, en ríos, en la basura, en infinidad de lugares porque todavía no existe todavía el mecanismo para entrar en ese tipo de reciclajes en este momento. Ahora bien, no hay que olvidar y poner en contexto que el dólar norteamericano está basado en petróleo. Desde los años 70 el presidente de aquella ocasión, Richard Nixon, no recuerdo muy bien, decidieron petrodolarizar y dejar de que se basara el dólar en oro. En ese momento es cuando hacen su cacería y empieza esa guerra infernal sobre todo el Medio Oriente para poderse adueñar de ese petróleo, el petróleo de México cuando descubren los grandes yacimientos. Pues llegan los grandes préstamos para empeñar el petróleo mexicano y logran acapararlo. Ahora sí, porque esa es la condición. Te presto dinero, pero me pagas con tu petróleo. O sea, en pocas palabras se adueñan del petróleo. Con Venezuela, ese es el gran problema en este momento, que es el principal yacimiento del mundo. Es el gran problema ahorita quererse agandallar ahora sí totalmente el petróleo de Venezuela, que ya casi lo tenían. Y de esa manera el dólar siempre va a ser una moneda muy fuerte, muy fuerte, gracias al petróleo. Los mismos estados de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, va a luchar para que la industria automotriz, sobre todo que es la que más consume combustibles, no se vuelque a las cuestiones eléctricas, ya que no le conviene, ya que su petróleo está basado en, digo, su dólar está basado en petróleo. Entonces, tomando esa base en cuenta, los mismos gringos no van a dejar que la industria automotriz y otro tipo de industrias no se vuelquen totalmente, sobre todo los que consumen combustibles, no se vuelquen a ese tipo de energías, porque no es conveniente. Si no, el dólar se va a empezar a depreciar o va a tener que tomar un rumbo diferente para que sea basado otra vez en oro o en otro tipo de material para que tenga el valor específico en este momento. Es por eso que los Estados Unidos en todo el mundo luchan por el control petrolero, no les interesa que haya democracia, por ejemplo, en Venezuela. Lo que les interesa es el petróleo de ese lugar para poder tener más fuerte su moneda. De ahí deriva también lo que estamos hablando ahorita, que si es renovable, que no es. Bueno, los gringos también recuerdo muy bien, no sé si se acuerden que años pasados inventaron un combustible que era producido a través del maíz. Con lo cual. ¿Cómo? El etanol. El etanol, lo cual en Brasil se estaba produciendo mucho en Texas y en varios estados de la Unión Americana. O sea, terminaron por hacerlo para un lado, porque no le conviene a los gringos que empiece la gente a cambiar a otras energías. Vuelvo a repetir, sobre todo en el mundo automotriz, que es el que consume más. Hay que entender también eso de fondo, porque a los gringos no quieren tampoco lo que nos decía Ricky Requincan, ahí involcarnos a las energías de iones de litio, de cadmio, níquel. Hay infinidad, pero la principal es el litio, lo que están comentando. Aquí lo preocupante, fíjate que es que ahorita, como lo comentas, el dólar se está basando ahorita en el petróleo principalmente. Ahora sí que Dios nos libre de que lleguen a basar su economía en el litio, porque entonces sí, imagínense dónde vamos a parar. Es que yo creo que le están queriendo entrar justamente a la cuenca de Burgos y eso, porque inevitablemente en algún momento el petróleo ya no se va a usar tanto como ahorita. O sea, va a tener que pasar en algún momento y ellos van a tener que mudar su moneda de todas maneras, porque a final de cuentas su moneda únicamente se basa tanto en petróleo como en especulación financiera. No es una moneda estable, no es una moneda que realmente la respalde algo sólido. Entonces van a tener que volver a cambiarla, a lo mejor va a ser en el litio o en lo que esté de momento, no sé, como el combustible estrella, en ese momento, porque si no ellos pierden absolutamente toda su economía. No creo que a lo mejor se utilice tanto el litio, no creo que tanto para carros eléctricos, yo creo que voy un poco más por donde dice Braulio, porque al menos en un futuro no creo que muy cercano no tengamos todavía la infraestructura en general, en las ciudades, en los pueblos, en todos lados, para poder realmente sustentar carros eléctricos, para poder cargar carros eléctricos. O sea, sí se requiere cambiar toda esa infraestructura. Es que lo caro no es los autos, lo caro es todo lo demás. El mantenimiento y toda la infraestructura para poderle dar vida a esos carros. Bueno, yo creo que la economía de Estados Unidos se basa en varios factores. Primero, siempre Estados Unidos tiene diversificado su mercado. El mercado de la guerra, ese es el que le genera mucho dinero. El mercado de los autos también, del petróleo también, tienen oro. Pero yo lo que veo más ahorita, de hecho, analizando también en qué se está basando ahorita Estados Unidos, es en la invasión, en las guerras, quedarse con las fortunas de los países, en qué puede ser oro, plata, petróleo y promover las guerras. Recuerden que Estados Unidos es un país que conspira para ver de dónde saca el recurso. Desgraciadamente lo que voy a decir se va a ir muy mal, pero ellos son las langostas. Devoran todo un lugar y supuestamente te venden la idea de que van a ir a mejorar y la historia. Y véanlo por donde lo quieran ver. El tema siempre es guerra y poder. Por decir, Trump está totalmente manejado por una cuestión religiosa. Los que lo pusieron a Trump ahí es una gran cultura cristiana, por decirlo de alguna u otra manera. Y hay, bueno, o sea, evangélicos o cristianos casi son muy parecidos. Pero a lo que voy, si se dan cuenta, Estados Unidos se mueve con diferentes... No nada más el presidente Trump tiene el poder. Es la CIA, está el FBI, está el Congreso e incluso la CIA son este... El Congreso son los empresarios, pero la CIA, o sea, conspira para generar recurso. El FBI investiga. Les pongo un ejemplo nada más de lo que hace el FBI a nivel internacional. ¿Saben cómo nos despellejó aquí a nosotros cuando empezó a girar la investigación hacia la Federación Mexicana de Fútbol el año pasado? ¿Por qué creen que se están yendo los jugadores a la liga? Porque Estados Unidos no es pendejo. Él dice, a ver, el negocio del fútbol es un negocio grandísimo, poderosísimo y genera... Fíjate, genera más utilidades que una guerra porque no tienes que matar a nadie, no tienes que mover activos, ni pasivos, ni soldados. Y lo que haces es que lo único que mueve son piernas, camarógrafos, canchas. Genera riqueza y genera mucho dinero. El FBI le pegó a la FIFA hace tres años y le pegó. Incluso Joseph Blatter tuvo que salir, cabrón, porque le iban a meter al bote. Les quiero decir que el FBI conspiró para que quedara en manos, fíjense, en manos de alguien de Estados Unidos. Tanto así que aquí en México, no sé si recuerden, se firmó como un acuerdo con el FBI. Aquí la Federación Mexicana para estar monitoreando que no hubiera fraudes o partidos amañangos o que le paguen un árbitro. Estados Unidos conspira para sacar dinero de por aquí, por allá. Él está generando riqueza. Fíjate, en lo que va de la cuestión de Donald Trump, ha despellejado a varios países. El FBI ha amenazado a las federaciones y a varias investigaciones que tiene a nivel internacional. ¿Qué hace? Evidencia para que te chantajee. Ese es uno de los que hace Estados Unidos. Y uno de los negocios que tienen el automóvil, allá se generan y se producen algunos automóviles. Por eso Donald Trump en campaña, cuando iba a ser presidente, dijo que iban a regresar a huevo las industrias. Y si no, los iba a poner en aprietos, porque obviamente es una forma de conspirar también con su mismo pueblo. Por eso muchas de algunas partes del mundo regresaron para poner sus bases de trabajo. Estados Unidos no nada más gira en el petróleo. Conspira porque tiene cuatro, en este caso, cerebros que piensan, investigan y manipulan a todo el mundo. De Estados Unidos ya no produce mucho. Produce algo de alimento para ellos, medicamentos, tecnología. Que es uno de los factores que también Estados Unidos... Miren, de dónde estamos hablando, de dónde es en YouTube, pues de Estados Unidos. Google, de dónde es, pues de Estados Unidos. ¿Y dónde está el futuro? Aquí está el futuro. Esto que estamos haciendo les genera miles de millones y no necesitan matar a nadie. Nos controlan a todos. Ellos generan tecnología. Ese es uno de los factores que ellos exportan, por decirlo de alguna u otra manera, porque va a parte del consumismo. Esa parte es la que realmente Estados Unidos hace, hace muy bien. Entonces, si el petróleo es parte complementaria, de hecho tiene 144 refinerías o 143 refinerías, no mal recuerdo. Pero esa es parte proporcional, lo del litio es una parte a futuro para ellos, para empezar a desarrollar tecnología y esto es una carrera. Recuerden que las tecnologías es una carrera. Hoy sale un teléfono aquí en Estados Unidos y China ya hizo dos mejores. Eso es. Bueno, amigos, yo me despido que me está fallando el internet por la lluvia. Yo no esperaba lluvia, pero aparte llevamos poco más de dos horas. Sí, 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 sí. ¿Quieren romper el récord Guinness ustedes? La otra fue de más de cuatro horas, Carlos. Cuatro, quince. Cuatro horas, quince la otra. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, amigos, pues entonces yo los dejo. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en la siguiente colaboración. Claro que sí. Gracias. Bye, bye. Cuídense. Jorge, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo ves? Pues yo te voy. Ya se fue Lázaro. Parece que apretó el botón equivocado. Pues yo voy a decir como el presidente. Hasta que me abren. Yo tengo otros datos con respecto del dólar y sinceramente no quisiera contradecir a quien dice que el dólar tiene como respaldo el petróleo porque no es así. Les digo yo tengo otros datos. A lo mejor estoy equivocado, pero prefiero reservarme en ese sentido. No, no, adelante, Jorge. En el debate se pueden llegar diferentes tipos de conocimientos. Lo que pasa es que en 1971 y por medio de Richard Nixon, pues el petróleo, el dólar dejó de tener como respaldo el oro, que era lo que tenía como respaldo. Y desde ese momento empezó a ser una moneda fiduciaria, es decir, que solamente tiene valor, pero desde el punto de vista de la fe en la moneda. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué coincido precisamente con eso? Porque para empezar, en 1971, obviamente el petróleo no era, más bien Estados Unidos no era un gran productor de petróleo. Y hay otros países que, aun cuando no están bajo el yugo de Washington, pues son países petroleros, por ejemplo, China o la URSS. Que los países latinoamericanos hayan permitido ser invadidos o que Estados Unidos haya entrado a apropiarse del petróleo en algunos países, como por ejemplo Venezuela, que está sobre Venezuela porque es la mayor reserva de petróleo que tiene el planeta. Es totalmente diferente a que Estados Unidos o el dólar tenga como respaldo el petróleo, porque no es así. En ese caso, sí, en ese caso, pues Estados Unidos no tendría este déficit en su economía, no tendría esta gigantesca deuda que pagan todos sus ciudadanos porque sería un gran productor de petróleo y tendrían como respaldo el petróleo en cuanto al dólar. Creo que, digo a grandes rasgos, porque no quiero entrar así como que en mucho detalle sobre el valor tiruciario del dólar. De hecho, lo que te puedo decir ahí de la moneda de Estados Unidos, lo que estábamos viendo ahorita, como está la situación de todo el mundo. Perdón, por ahí entra un audio medio raro otra vez. Sí. Saludos, Gerardo Ríos. Eres tú, Leo, el que se oye el ruido. Sí. Fíjate, fíjate. Te voy a sacar del aire tan activa, ¿sabes? A ver, ¿se escucha el ruido? No, yo no. Es Leo. Yo creo que tus audífonos, Leo, trae un control de volumen. Déjame explicarle a Leo, espérame. Bueno, por dientes vamos a saludar a las personas de aquí del chat. Bueno, en el canal de YouTube. Está muchas gracias a Lucifer Sariel, Max Pérez, Adriana Santoyo, Zoe. Zoe, que nos habla y nos visita desde la hermosa Bolivia. Muchas gracias, Zoe. Bienvenida al canal y muchas gracias por venir. Muy, muy buenos días, nos dicen por acá. También está Pepe Simón. Está Max Pérez. Está Thor. Muchas gracias, amigos, por estar acá acompañándonos. A ver quién más tengo que controlar acá. Adriana Santoyo, gracias por estar por acá también. Bien, todos, todos ustedes, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este canal. A nuestro hermano Thor, Pepe Simón, Nati Morales, Lucifer Sariel, Pili. Muchas gracias, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por visitarnos. Aprovechando, sí. Voy a dejarme mandar unos saludos porque aquí nos mandan algo muy, un saludo raro. Dice, saludos desde Guanajuato, este, donde todos, a todos desde, donde solo el nombre de AMLO produce urticaria. Fíjate que sí, yo soy de Guanajuato, de hecho vivo en León, Guanajuato, y lamentablemente aquí la gente, o desconoce completamente el contexto político que vive el país, o le tienen una tirria, porque no hay otra palabra, a todo lo que suene Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros como youtubers aquí en Guanajuato sí es difícil, sobre todo, hacer trabajo de campo, porque la gente te tira a peo, canijo. Entonces, sí, es cierto lo que dice ahí nuestro amigo que escribió en el chat. Es Francisco Velásquez. Pero poco a poco, digo, también, digo, en tierra de muchos hispanistas, pues ser de izquierda no es fácil, pero cuando tenemos convicciones, pues no importa, ¿no? Fíjate que, de hecho, las cifras más altas de violencia y de una economía, y te voy a decir algo, es lo de Guanajuato, y esto no me voy a equivocar, porque cuando lo dije de lo de Puebla hace un año, están montados en una economía falsa, y hay forma de comprobarlo, porque en Puebla estuvieron inflando y trayendo dinero de todos los panistas a nivel, todo el business que hacían, lo concentraban mucho en Puebla, invertían, aparte de que endeudaban al Estado, montados en una esfera y una burbuja, que al tiempo les va a pegar. ¿Qué es lo que vende Guanajuato? Independientemente de lo que conoce la sociedad, que es el calzado, tienen un poco de agricultura, ¿de qué genera riqueza Guanajuato? Bueno, ok, tienen maquilas, tienen esto, tienen el otro. Ok, perfecto. Dice, según las cifras de Guanajuato, y lo que nos dijo el presidente, que crecen al 6.2 y casi al 7%. Bueno, vamos a ver cómo crecen, por qué se desplomó ciertos estados, como Puebla. No es porque haya cambiado de gobierno. La inyección de dinero no era la misma. ¿De dónde viene ese dinero? A ver, es que esto es muy fácil, y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué quieren engañar a la gente? A ver, ¿de dónde viene la inyección de los empresarios de este país, de empresas que vienen de otro país? Ok, perfecto. ¿A dónde se va esa riqueza? ¿Quién la genera? El narco. O sea, ¿dónde está? Ah, pues sí, es el estado más grande. No, el narco, el crimen organizado. Fíjate, es el estado que tiene muertes más violentas, independientemente del narco. Pero, ¿a poco no se han puesto a leer? Yo soy muy morboso en ese aspecto, y me pongo a leer muchas actas, en este caso ministerios públicos, y son muertes muy violentas, ¿eh? Pero no es independientemente del narco, es que el narco reina en Guanajuato. No, no, espérame, pero me refiero a las muertes violentas, a las muertes, o sea, independientemente que los narcos maten, me refiero a que la sociedad en Guanajuato, aparte de lo que hablas de mochito y todo eso, la gente es muy violentas en ciertos sectores. Y a veces se... Porque es una conservadora. Ajá. Es decir, es una doble moral, absolutamente, aquí en Guanajuato. Y de hecho... Una familia feliz, y a lo mejor la mujer sufre maltrato intrafamiliar, incluso es asesinada por el marido. Eso es totalmente cierto. Pero el misa, mira, los domingos están dando golpes de pecho, cabrón. Pero te voy a decir algo, eso sí, la mujer sumisa y abnegada, y los hombres en los tables, porque ahí en Guanajuato hay centros cerveceros, hay tables, y aparte, eso que tú dices de doble cara, doble moral, sí son, y les encanta ser mochos, y son agresivos. Ah, espérame. Son agresivos en bola y en su estado, porque luego por acá, por acá son otra cosa. Entonces, a lo que voy, es un estado que aparte del conservadurismo, haz de cuenta que todavía se quedaron en el pasado, en el siglo XVIII todavía, así, así, así fueron en un mundo aparte. Sí, hay una, lamentablemente, sí tiene razón, hay una cultura mucho, muy conservadora, muy apegada a lo que dice la iglesia, y tú sabes cómo se mueven las cosas en la iglesia, ¿no? Y lamentablemente, su evolución, la evolución de la sociedad como ciudadanos del mundo ha sido mucho, muy lenta, entonces sí, todavía hay muchos atavismos que forman parte de la cultura de Guanajuato, pero poco a poco te digo, bueno, nosotros estamos luchando con esto desde ya hace 15 años, y pues, ahí vamos. Pero no es nada más Guanajuato, si te das cuenta, los estados más violentos de la República son gobernados por el PAN, por el PAN. Es de los estados más violentos por el PAN, y te explico por qué, porque ellos... la sección del Estado de México. Bueno, sí, claro, pero ahí sí ya es por la cantidad de masa de gente que hay, porque, o sea, tienes 100 cucarachas en una caja, y tienes un millón de cucarachas, pues, se van a ver más muertas las de un millón de cucarachas, ¿no? a proporción, pero lo que voy es de que, ¿a qué crees que se deba a que los estados más violentos, el tipo de muerte, el tipo de comercio, el tipo de gastos, y la idiosincrasia, ¿por qué crees que permea tanto y violenta tanto a estados del PAN? ¿Y sabes por qué? Por la idiosincrasia y la doble moral, pero controladas por una secta política como el Yunque. No existe, no existe, no existe. No, espérame, no existe, el que te nieguen, ay, es que no somos secta, tan así, que son una secta política, que hay Yunque de España, bien metido en Guanajuato. Sí, sí, sí. Bien, pero bien insertado. El Yunque, aquí en Guanajuato, tiene escuelas, es decir, forma parte de la educación de la comunidad en Guanajuato. Fíjate que yo, hace algunos años, sí estaba muy cercano a gente que estaba apegadísima a la iglesia por cuestiones del trabajo, etcétera, etcétera, pero los buscas sacerdotes para incluirlos dentro de su programa de eleccionamiento ideológico de una manera bien canija y radicalmente cambian. O sea, no te imaginas cómo cambia su mentalidad y su visión del mundo, incluso de las amistades, a partir de que son llevados a campos de entrenamiento porque los tienen del Yunque y cómo a partir de ahí cambian su entorno incluso, ¿no? Entonces, sí, las ideas yunquistas sí son impartidas en los centros de educación desde muy pequeños. Pues señores, nada más denme un minuto, ya que jamás me abrió ahorita la puerta a hablar, pero hasta ahorita ya nada más parece que para despedirme. Que descanse, buenos días, que tengan un hermoso lunes, un muy buen inicio de semana, que Dios los cuide y los bendiga, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos ustedes y ya saben, no se desviolen tanto que ya es de madrugada. Señores, cuídense, ya saben, Leo Díaz para servirles lo que gusten y manden, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de seguir, quiero mandarle un fuerte, fuerte saludo a nuestro amigo de Noticias México que también les manda un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y también nos comenta aquí Polimex que está aquí también en el chat que ahorita que está lloviendo y si tienen tormenta ahí cerca de la ciudad, corten la transmisión porque se va la luz y ahí cuando llueve y se está dando muchos bajones en cuanto a la electricidad. Sacan mi pueblo, estamos tranquilos. Pablo Aldana nos pide a ver si ya podemos despertar a nuestro amigo mexicano en Bélgica. Ah, ok, déjame ver porque ya le mandé el guay, yo le mandé el guay, pero ya tendría que ser si son aquí las 12, allá son las 4 de la mañana o 5. Es como si nos da diferencia, me son. No, ya son las 7 horas. ¿A qué hora son? 7.30 de la mañana. 7.30 de la mañana. 7.40 ya. Ah, ok, bueno, sería cuestión de a ver si quiere entrarle, pero yo creo que apenas está rascando el cuerpo. Sí, luego tiene 4 niños, tiene que aprenderlos. Sí, eso sí, eso sí. En Bélgica, perdón, el martes, el martes próximo voy a tener una invitada de Bélgica y un amigo también de Bélgica donde nos van a hablar un poquito sobre la evolución y la desescalada que está haciendo el gobierno en Bélgica sobre la cuarentena. Ojalá me puedan acompañar en el canal. Déjame leer un mensaje de Michelle B. Dice que en México en general son muy arrogantes, o sea, los mexicanos y prepotentes. Eso de ponerse con los policías y con los soldados, no respeten a las autoridades. Si ustedes vinieran, vieran cómo aquí en Estados Unidos se los educan a fuerzas, pues claro, obviamente, pero es cosa de eso que debe la idiosincrasia al pueblo está encabronado desde muchos años y obviamente no cree en los cuerpos policíacos, en el ejército. Por eso la labor del presidente de tener un acercamiento suave a la sociedad y tratarlos de vincularlos más y entender. Por eso el presidente en los argumentos dice que los soldados y los policías es pueblo uniformado y es la verdad pero es que también desgraciadamente pues al pasar el tiempo atrás en los sexenios pues las fuerzas especiales y los ejércitos y más las policías locales y municipales vinculadas con el narco y alguna parte del ejército también y también cayendo en atrocidades y como sexenios como el del Borolas que fue utilizado más para pues para hacer cosas pues malas y aparte pues ya saben que yo creo que uno de los entretonadores más fuertes en caso de la vinculación de las fuerzas de seguridad tanto estatales municipales y federales y el ejército se dio más cuando se empezaron a acercar más al tema del narco y del lavado de dinero porque no todo es narco porque mucha gente piensa que el país se generó más violencia por el narco esa es una parte esa es una parte la otra parte están los negocios grandes que están mezclados la política también como la minería y más temas todavía más grandes pero nos necesitaríamos días completos y horas completos para ir llegando a esto porque no nada más es el narco la farmacéutica también le entra hay mafia y entonces yo creo que por eso el presidente lo tiene que englobar para no entrar en detalles que es la corrupción y englobar la corrupción es muy bueno porque puedes hablar de diferentes temas de hecho mañana mañana les va a tirar el presidente una bomba por eso es lo que estamos platicando hace rato si el presidente ojalá ojalá señor presidente si nos están viendo y nos están monitoreando ojalá ojalá que hable de las tarjetitas en de red para que se caigan a pedacitos todos esos bots que son pagados cómo van administrando este cómo les van pagando entonces ojalá porque eso sería eso sería un matamoscas pero grande así completo entonces es uno de los temas y la otra que también hable y si es real y que le dé sustento de esa investigación que tienen en contra exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y de los familiares y todo ojalá que que le dé veracidad porque están corriendo esa noticia no sé si ya sepan de que Función Pública estuvo hizo un comunicado a 50 bancos de otros países para que les dieran información de pues de este tema entonces yo yo casi toda la tarde me estuve hasta rascando las uñas porque dije ojalá sea verdad ojalá sea algo que pueda detronar sí que camine esta idea pero pero no nada más en Enrique Peña Nieto porque estos estos negocios fueron heredados este no negocio esto viene caminando porque yo no sé por qué este pinche boronismo se salva tanto en el sentido de que esto viene caminando desde Felipe Cantor este güey armó todo y fue una estructura fueron muchas cosas y ojalá que que den por ese medio o sea que lo empiecen a trabajar así o sea esa línea y esa cadena del tiempo la vayan en la volando la vayan eslabonando para que vayan cayendo todos y vayan cayendo todos ese es uno de los de los de los de los temas que a mí me más me estoy ansioso que ya sean las 7 de la mañana para pronto nada más para terminar de complementar lo que dices porque además siento yo hay una gran diferencia entre lo que es respeto y lo que es y pues porque yo también conozco a Estados Unidos mucha de la gente no es que le tenga respeto a los cuerpos policíacos les tienen pánico que es diferente lo que les tienen es un miedo a los a los a los cuerpos policíacos aquí lo que pasó es que sí hubo ese miedo de momento pero ya ahorita más lo que hay es hartazgo generalizado entiendo que no todos los cuerpos no todos los policías son así pues de repente si pagan justos por pecadores pero ya es un hartazgo generalizado en Estados Unidos muy probablemente podría llegar a pasar lo mismo pronto y ahí sería hasta 30 veces peor porque recordemos que hay fácil más de la mitad de la población tiene mínimo dos armas en casa sí entonces ahí sí se puede armar otra guerra civil fácil o cuando la gente se arte porque no es que tengan respeto a la policía les tienen pánico policías que de repente han hecho redadas contra gente negra únicamente porque es gente negra en general cuestiones de xenofobia y de racismo que hay en Estados Unidos la gente también está hasta acá de ellos falta que se levanten pero la gente lo que tiene es pánico pero sabes lo que pasa con respecto por qué no se levanta porque lamentablemente la población el estándar pues de la población en Estados Unidos está completamente idiotizado a través de la televisión y el cine viven para trabajar y el día que descansan se la pasan enfrente de la televisión tratando de olvidarse de que trabajan como mulas esa es el esa es la característica del neoliberalismo ¿no? allá tienen que trabajar por lo menos tener dos dos trabajos para vivir más o menos bien entonces si va a llegar un momento en que la población en Estados Unidos pues se va a cansar de hecho ya cada vez más hay gente hay gente más despierta pero aunque tengan arma escondida o legalmente en su casa pero para que haya un boom de la sociedad sí falta mucho digo la mentalidad Bernie Sanders pues creo que está retirada la campaña y que era una esperanza para el despertar de la sociedad norteamericana estadounidense perdón pero pero de hecho este que es yo aquí me quedo con esta frase que acabas de decir este Jorge que es que es el despertar de la sociedad o sea que rumbo va a tomar el país porque yo te voy a decir una cosa y me baso en algo a lo mejor mucha gente a veces se ríe lo que digo me baso en argumentos bíblicos ya muchos países ya no soportan Estados Unidos en su actuar en conspirar en aplastarlos hay muchos países que ya no lo soportan y la arrogancia del país porque si es un gran país estoy de acuerdo llegan muchos inmigrantes la chamba hay dinero y todo pero muchas claro ya hay muchos países que ya no soportan Estados Unidos entonces si llegara quien llegara al poder si se quedara Donald Trump no sé si sería un poco mejor que quedara Donald Trump fíjate lo que estoy diciendo a que llegara otro y volviera a retomar todo y de los opositores países lo que lograron con Trump se ve amenazado acuerdos o negociaciones llegando a un gobierno nuevo entonces hay algo que me pone en duda por el tema aquí en México con Estados Unidos los enemigos de Trump también son enemigos de México que vimos cuando empezaron las famosas caravanas aquí en México pues todo un grupo de enemigos de Trump fueron perjudicados perjudicando a México perjudican a Trump pero no nada más también los la parte los amigos de Trump no es que sean enemigos quieren apropiarse del territorio pero lo que me refería sobre la sociedad de expertos era la misma sociedad estadounidense obviamente que muchos países están entendiendo aunque todavía hay tarados idiotas que piensan que el capitalismo y lo emanado del capitalismo como es el neoliberalismo ha sido el florecimiento de las sociedades absolutamente no pero lamentablemente te digo yo creo que el estadounidense promedio permanece aún enfrente de la televisión vamos a darle darle la palabra a Mike noticias ya llegó tarde pero llegó bienvenido mi hermanazo Mike creo que ni nos oye de hecho ni nos oye ni nos escucha dijeron por ahí Carlos acá Andrés Eduardo Galicia Quijano dice cuenta Carlos Verico no te duermas yo estoy redactando aquí esperando Mike que nos dé sus impresiones al respecto por llegar tarde pero pues aquí mira ya 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 te escuchamos pégate el modem me escuchan me escuchan pégate el modem voy a voy a voy a cambiar ahorita me ingresan voy a voy a entrar con Chrome un saludo a todos voy a entrar con Chrome ahorita ahorita regreso ok esto es la conferencia del presidente porque aquí en el chat dice esto es hasta que el cuerpo aguante o sea que vamos a velar si así 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 veláramos para entrar a la manera todos es verdad lo que estaba platicando hace rato con una persona cuando ya ya se retire todo esto del coronavirus y se vuelve a abrir bien las puertas del palacio nacional que fuéramos todos en o sea en bola y aunque nos paremos a las 4 de la mañana y entrar como invitados todos en bola para que vea también la prensa que nos estamos organizando que estamos con el pie bien puesto y duro en la puerta de la presidencia para hacer acto y hacer nuestras preguntas también correctas porque siguen con la insistencia ahorita como que nos quieren frenar quieren frenar por ahí que ya ya no entremos entonces estaría padre este centrar en bola o sea que vinieran todos hay espacio para que entremos unos 20 o 30 fácil en sillas porque no se llena todo pero no sería bueno no sería un buen mensaje también para el presidente y de apoyo y respaldo perdón de hecho en twitter se está organizando una marcha ya después de que pase todo este desmadre del coronavirus se está organizando una marcha en apoyo a AMLO entonces pues ojalá que por ahí se pueda hacer algo porque bueno digo sería repetitivo decirlo pero mi respeto es para mi presidente la verdad ha sabido lidiar con esta con esta crisis y creo que será de los pocos países que puedan controlarlo de la de una mejor manera que otros países lo han hecho no creo creo que merece un reconocimiento igual que Gatel no obviamente Jorge ¿quién está convocando esta marcha? mira en la tarde estuve leyendo en twitter no recuerdo del twitter pero lo voy a buscar y lo voy a compartir pero son de la creo que son de la red AMLO quienes están haciendo esta convocatoria obviamente no hay una fecha definida porque tampoco hay fecha para terminar la cuarentena ya no la piratearon muchachos ya la habíamos dicho en vivo ya la habíamos dicho en vivo pues hay que pero de hecho es un convivio y es que probablemente surjan muchas más porque de hecho andan planeando creo que una marcha para mayo también por parte de ellos o andan planeando algo ya no sé si va a ser marcha o qué onda quién sabe ok de una vez de una vez aquí ponemos ya aclaramos y vamos a avisar que nosotros los youtubers vamos a dar una fecha en específica una reunión para puros youtubers y vamos a estar también vamos a tratar de tener una convivencia con los fans con los seguidores con los suscriptores para darle el apoyo a nuestro presidente pero va a ser una reunión convocada totalmente por puros youtubers y aquí está Braulio que es uno de los iniciadores está un servidor está Carlos también Federico que está invitado Jorge de la Nueva Patria también te invitamos a esta mega reunión vamos a hacer no va a haber intermediarios no va a haber ninguna asociación que fundación que cuenta de twitter que cuenta de facebook no vamos a hacer nosotros los youtubers lo que vamos a convocar a esta reunión para que de una vez estén avisados amigos y estén pendientes porque la fecha la vamos a pactar ya después poquito después de que pase esta contingencia para que se estén pendientes ahí por favor de hecho perdón Lázaro yo creo que cada quien puede hacer su propia convocatoria no ahí el chiste que apoyemos a la licenciada desmane López Obrador fíjate que sabes que pasa también Jorge nos pasó algo muy chistoso a mí y a Leo en una marcha y fue una confusión horrible y por eso nosotros optamos y tienes razón en lo que dices cada quien puede ser su movimiento pero ya vamos a ver si los tuiteros jalan gente vamos a ver si los youtuberos jalan gente el chiste aquí es de que nosotros no queremos sufrir lo que pasamos la hora una confusión horrenda horrible y malos malos entendidos lo que queremos hacer nosotros es una convocatoria con los que si damos la cara porque hay muchos tuiteros que no dan la cara nada más es más te voy a decir te pongo el ejemplo nada más del tumbaburros el güey daba la cara del hijo de Felipe que era el principal empezó él el otro era su chalan pero al ver que se volcaron las redes sociales que no era su imagen ahorita ya cuando lo ves y ves a varios dicen a ver pones una imagen de alguien super guau y cuando te conozco puta parece que no te aceptas como viniste al mundo entonces es importante a los que nos mientan la madre a los que nos escriben a los que nos desgastamos somos los que la prensa no quiere somos los youtuberos entonces nosotros por eso ya optamos en ya no apoyar un movimiento intermediario donde no pasaba nada y nosotros y las pedradas y las mentadas de madre las recibíamos nosotros mientras que ellos recababan firmas para dárseles a Felipe Calderón entonces aquí es lo importante la gente la gente nos ve nos cree nos apoya se identifica con gente con Carlos se puede identificar un cierto director con Lázaro otro cierto director con Kevin otro cierto sector de la sociedad contigo o sea es una diversidad de divulgadores de la noticia porque digo porque muchos se ofenden si le ponemos comunicólogos dicen puta no eres comunicólogo bueno entonces soy divulgador pues no soy periodista pero somos divulgadores de la noticia eso es que de alguna manera hacemos periodismo de opinión independientemente de si tienes el título o no y tú más que nadie sabes yo creo que aquí todos sabemos que todos los que se dicen los grandes periodistas ejemplo el teacher pues algunos de ellos no son periodistas con título pero lo que lo que sí hacemos es pero lo que sí hacemos es yo creo que un periodismo de opinión basados obviamente en fundamentar la información hay gente que que se dedica a hacer supuesto periodismo de opinión pero solamente golpeteando ¿no? y eso ya está muy lejos de ser periodismo ¿sabes qué? lo que yo le pongo lo que hacemos nosotros y lo estuve analizando estos días hacemos periodismo ciudadano sí, sí a final de cuentas o sea de hecho por más que le estuve buscando definiciones y todo hacemos periodismo ciudadanos de opinión eso es lo que realmente hacemos porque San Juan no tenemos un título pero somos ciudadanos antes del título somos ciudadanos ahora bien que no se nos olvide algo importante el significado de las palabras se las da el pueblo la Real Academia Española se basa en lo que el pueblo quiere decir a través de una palabra no la Real Academia Española nos dice que ejemplo no sé si en su en su región hace 20 30 años hablar de un antro aquí en esta región era de lo peor ir al antro es a un una catrofina de lo peor y hoy los jóvenes a cualquier bar le llaman antro en este lugar la gente ya modificó el significado de antro la palabra wey infinidad de palabras entonces la palabra periodista la palabra borolas borolas la palabra borolas tiene un significado la palabra fifí el presidente le dio otro significado cuando se lo explicó a Pedro Ferriz Ferriz Ijar y así cada uno de los de los nombres que le quieren poner oficios o profesiones no es enteramente de lo que significaban hace 10 6 años es el significado que tienen el día de hoy y son muy subjetivos los nombres que le queremos dar para uno significa una cosa para otro otra sea lo que sea nosotros estamos haciendo este trabajo como le quieran nombrar porque es estarnos quebrando de que si es periodismo que si es opinión que no es esto que no soy comunicólogo que si lo soy bueno vamos a caer otra vez en en significados que solamente la gente le puede dar ese tono a lo que ellos quieran nosotros hacemos esta labor póngale el nombre que quiera ahora bien retomando algo que comentaban ahorita es bueno que llamen a un congreso de youtubers en alguna ocasión que estuve ahí con Vicente Serrano él traía la idea de hacer un tipo de congreso con mesas de trabajo en la cual nos nos juntáramos nos conociéramos más las personas que tienen más experiencia en estos menesteres por ejemplo yo cada vez voy allá a México trato de buscar a Vicente a veces lo veo a veces no es un personaje que desde joven es periodista nos regala muchos códigos de ética de cómo se comporta la situación qué se puede hacer cómo se mueve la situación en ese entorno en lo que se llama en el trabajo que ellos han ejercido desde jóvenes gente como Albino Córdoba también es un periodista desde muy joven personajes que saben de mercadotecnia personajes que saben de redes sociales o sea aquí entre nosotros los mentados youtubers hay infinidad de profesiones y oficios que nos cualen una mesa de trabajo podemos estar varios intercambiando ideas formas de expresiones por ejemplo yo ya termino mi licenciatura en español ahora en junio julio también traigo así muchos conocimientos al respecto al respecto que parte de mi oficio ahorita aquí en el youtube era parte de mi era empezó como parte de mi formación en la escuela como maestro de español se pueden cada uno de nosotros tenemos que contribuir en algo por ejemplo veo aquí a Jorge Estrada veo aquí a Braulio Kevin que es más joven Lázaro y me veo yo aquí también tenemos diferentes andares por la vida y tenemos diferentes experiencias con los cuales al juntarnos puede salir ahora sí una hermandad pueden salir nuevas estrategias para poder crecer para poder llegar a más audiencia como le hizo Carlos Federico como le hizo trascendente como le hizo Vicente Serrano entonces él me decía que ojalá y en un futuro tengamos y me lo dijo de esta manera y no se me olvida para poder tener un congreso de youtubers lo primero que tenemos que dejar en la puerta es el ego ese ego chingado que no nos deja juntarnos que nos tiene separados a muchos de nosotros se pasan señalando defectos de uno del otro y de aquel y todo es por eso que me dijo él porque cuando yo voy le pido algunas sugerencias respecto a su experiencia me dice todo esto va a funcionar el día que en la puerta dejemos el ego y nos juntemos ahora sí a querer intercambiar en esas mesas de trabajo y Eh...